Hola amigos, ¿cómo van Karen? Soy Jimmy, ¿todo bien? Chicos, nos llegó por ahí un comentario de que reaccionáramos a un maniquí que está en Chihuahua, México. Yo creo que con eso ya ellos deben saber de qué estoy hablando. Yo no tengo niñez. Que se llama La Pascualita. Es un maniquí, dicen reaccionen a La Pascualita porque esa vaina los baja así. Entonces pues vamos a ver. Vamos a reaccionarlo en este preciso instante. Empecemos. ¿No lo perdiste? Sí. Este video tiene como fin de entendimiento de visual y mantener leyenda La Pascualita o La Chichonita. La Chichonita. Pero tenía orden, ¿sabes? Acá la apeluznante historia. Ya. Existe una vitrina que luce en un animático maniquí, vestido contrario de novia. Ok, hasta ahí bien. ¿Sí o no? O sea, aunque le meten esa musiquita toda, ya empezamos mal. Claro que el maniquí se ve muy real, ¿no? Según la leyenda de La Pascualita Superanza, la dueña de la tienda tenía una hermosa hija. Aunque el maniquí yo lo veo y pues... Pero está bonito el maniquí. Sí. Lo que pasa es que si es un maniquí muy... Se ve re ácido, se ve muy... Y sus ojos... Está un poquito de cringe. Lógicamente, el día sudó una araña viva negra, la picó y murió. ¿Será cierto? ¿Pero qué? ¡Misterio! Sí, obviamente es mucho misterio a la vaina. Pero mírale sus ojos. La vaina quedó tan... Afectada por la pérdida que quiso preservar su cuerpo. Ah, ¿cómo así? ¿Esa es la monota? ¡No jodas! ¿Esa es? ¡La carne ya! Pero que deja tan crazy... No jodas, es que sí se ve muy real. Sí, es que los ojos... Mírale las dedos... Para inmortalizar a Lodi con la vitrina del negocio, de moda siempre cuidar a ver la novia que no llegó a ser... ¿De verdad? O sea, deja todo es crazy. Pero es que igual mira, mira, mira el maniquí. Es que tiene hasta pestañas, amor. ¡Está misteriosa! Al actual propietario de la tienda, Mario Máscara. Obvio, yo también no entendía la vaina, porque visitas, mijo, visitas a la tienda. Ahí está solamente por morbo. ¡Uy, no, amor! ¡Qué susto que se pare en la pascualita de moche! ¡Y no! Dos veces por semana su ropa se cae en un privado para conservar su culo. Como así... ¡Ay, no! La verdad, esta gente está toda loca... Le queman la ropa para que culos. ¿Será cierto? O sea, de verdad sí, pero es que los buenos somos impresionantes. Se dice que solo a unos pocos empleados cercanos y de confianza se les permite vestirla y desvestirla. No, o sea, a mí me contratan en esa tienda y yo no la he visto. O sea, qué susto... Si de verdad es un humano... ¡Ah, es un maniquí! Apareció el maniquí por primera vez en esta conocida tienda de vestidos de novias el 25 de marzo de 1930. Los ojos, sus manos y el pelo real sorprenden a todos los transeúntes. Es que de verdad, mírale los ojos. Pascualita Esparza, Perales de Pérez, madre y dueña de la tienda, quedó tan afectada por la pérdida de su hija que quiso preservar su cuerpo. Por eso fue momificado, embalsamado de cubiertos de serie y colocado en la vitrina del negocio de modo que siempre pudiera ser la novia que nunca iba a ser. Qué vaina tan crazy, qué vaina tan loca, me. La verdad, ¿qué tiene huevos esta señora? Otro rumor dice que la muerte de la hija de la Pascualita fue por culpa de otro de sus pretendientes, quien no pudo soportar el dolor de verla casarse con otro hombre y la apuñarla. O sea, cada una historia peor a la otra. Doña Pascualita, tras su muerte en 1967, la tienda fue adquirida por otro dueño, quienes decidieron mantener a Pascualita. ¿Qué creen, amigos? Yo la verdad no tengo ni idea. ¿Ustedes la han visto? Hay personas que pasan por ahí afirman sentirse seguidos por la mirada del maniquí, hay hasta quienes prefieren cambiar de acera para no pasar a su lado. Pues tampoco, pero... ¿Han visto moverle los ojos y cambiar su expresión o cambiar de posición? No, incluso hay hasta un video viral donde se logra el maniquí. Venga, ve. Por favor, dígame quién está. No, todavía le falta calidad completa. No, no, no. Estoy a partir de imágenes reales y perturbador, se recomienda la descripción si eres una persona sensible. ¡Yo! ¡Yo soy sensible! ¡Vamos! Vamos a visitar aquí en Chihuahua. Podemos ir en el estilo de Papua. ¡Muy! 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 Es que yo soy muy gallina. ¡Muy! 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 Pero está crazy. ¡Está loco! ¿Y esto eso?! Pero ¿eso no estás un video? Porque hay varios. Uy, no. Pero es que... ¿Qué más quieres? ¿Cómo viste? Pues con los ojos, baby. Sorprendente, ¿no? Y acá las fotos reales de la Pascualita en vida. Y de la maniquí... Y de la parada. A ver, cómo era la señora Ay Ya no quiero ver por qué tal que aparezca Pues si tiene su parecido, ¿sabes? Oye, mira las manos, qué impresión De verdad, parecen de muerto, mira O sea, esas son las manos de maniquí ¿De verdad? Pues no sé No lo sé Igual, San Crefito Dime que no te asustó ni un poquito No, obvio, sí genera un poco de inquietud Pero sí está muy bonita Yo no voy a decir que no, está bonita Y de verdad, para ser maniquí, es que se ve muy real Mírale las manos, qué impresión, o sea Por el simple hecho de la historia, yo se creería muy bonita A volar de ahí Es que, mira las manos Se ven muy reales Es impresionante, y los ojos Yo te decía, las pescadas Y toda la gente ya, miremos, miremos, miremos Miremos al maniquí Y la pregunta es, ¿será que sí entran a comprar? O sea, claro Van y la visitan, pero si entrarán a comprar Usted compraría un vestido de novia Ahí ¿Y que se lo puso la pascualita? ¿Lo compraría? Qué locura Chicos, ¿ustedes han ido? Es posible, mira a toda gente mirando ese maniquí Qué loco O sea, sí es Qué loco, mis amigos Déjanos sus comentarios Déjanos sus comentarios Exacto Ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Ustedes lo han visto? ¿Han visto ese maniquí? O sea, ¿saben de la historia? ¿Han ido? ¿Al un amigo mexicano que haya pasado por allá? ¿De verdad? ¿Se mueven los ojos a algo? Si tienen No hay un mexicano Si tienen una foto con la pascualita Mándala al Instagram Pero, por favor Se la montamos aquí en un video En video, en video, en directo Les mostramos esas fotos Exactamente Si alguno tiene alguna foto Así que diga ¡Wow! ¡Qué crack! Amigo, eres un crack O amiga Eres una crack Amigos Todo mi gente Espero que les haya gustado Yo me asusté un poquito Perdón Antes de esta noche No voy a poder dormir Tengo que poner la amparita Al pie Y yo tengo que poder dormir Por la luz ¿Te asustó? Si se preguntan ¿Qué me pasó? Tuve un accidente esta mañana Entonces Todo bien, chicos Amigos No olviden seguirnos Aquí quedan En nuestras redes sociales Síganos Campanita Pendientes, amigos Porque se nos viene Muchas cosas geniales Una reacción súper épica Que nos están Uy, que están esperando mucho Pidiendo y pidiendo Y pidiendo y pidiendo Van a ver sorpresas en el canal De este personaje Ahí se los dejamos Nos vemos Chao Necesitamos que ustedes Espérate Les decimos Necesitamos que por favor Nos digan de este personaje Que quieren que raccedemos Exacto Yo los diré Chao Chao